He oído rumores. Dicen que van a dividirnos cuando salgamos de Calentán. El pobre Corrión cree que volvemos a casa. Te equivocas, Sam. Algunos muchachos hablaban de buscar un trozo de tierra tranquilo. Un lugar donde viviré paz. Dios, pero yo no. Lo último que quiero es pasar el resto de mi vida solo después de todo lo que he visto. Pero, en fin, aún no es momento de despedirse. Aún queda mucho. ¿Por qué demonios cargas con ese pedazo de chatarra? No lo sé. Me pareció lo correcto. ¿Qué piensas hacer? ¿Enterrarlo? Debería. Dejen la charla, soldados. ¡A formar! No soy hombre de discursos, así que seré breve. Primero, el coronel Marshall quiere hablar con algunos de ustedes por orden del general Eisenhower. Así que no la fastidien. Segundo, he estado en el ejército mucho tiempo y he servido en buenas unidades. Pero en todo este tiempo... Bueno, lo que quiero decir es, bien hecho, muchachos. Hemos perdido buenos hombres. Pero hemos enviado un mensaje muy claro a Hitler y a su ejército. Que vamos a por ellos y que sus días están contados. Bien, y ahora unos ascensos. Sargento Harsock, un paso al frente. La segunda escuadra necesita un nuevo líder y no se me ocurre un jefe mejor. Posa bien estos galones o le pondré una falta por llevar mal el uniforme. Sargento Baker. Ya sabía que esto no acababa aquí, ¿verdad? Será difícil olvidar estos ocho días, pero... Bienvenido al final del principio. ¡En marcha, paracaidistas! ¡Aún tenemos una guerra que ganar! Tercera escuadra, ya han oído la orden. ¡En marcha! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!